Hola y bienvenidas un día más al canal. Para el vídeo de hoy os quiero compartir 6 ideas de snack que son muy fáciles, son perfectos para cualquier antojo, para cuando nos apetece picar algo. Ahora que seguimos pasando más tiempo en casa pues para ver una serie, para ver una película o mientras te estás leyendo un libro, ya veréis que son muy fáciles, algunas literalmente solo tienen dos pasos. Ya está. Así que nada, que espero que os gusten un montón y vamos a empezar. Para la primera receta vamos a hacer como unos mini conos de yogur helado. Bueno, conos no, 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 esa no es la forma del cono. Bueno, esa forma. Lo primero que necesitamos es queso fresco batido o también podéis utilizar yogur griego, pero queda mejor cuando es un tipo de yogur así que sea cremoso. Yo lo mezclé, yo lo mezclé, yo lo mezclé, vale, ¿qué me pasa? Yo lo mezclé con una gotita de edulcorante de sabor vainilla. Si no tenéis podéis utilizar el edulcorante que tengáis y después le añadís una gotita de esencia de vainilla. Después echamos el yogur en el recipiente que vayamos a usar, que yo use una bandeja de estas para hacer magdalenas. También podéis usar vasitos de silicona o si tenéis también el papelito este que envuelve a las magdalenas, también sería ideal, pero yo no tenía. Por encima le vamos a echar unos trocitos de fresa, chocolate negro también en trocitos, almendra laminada y por último un puñado de chips de coco. Y eso es todo, una vez lo tenamos lo metemos en el congelador y lo dejamos por lo menos unas 8 horas hasta que esté bien congelado. Cuando lo vayáis a comer si habéis utilizado el papelito este que envuelve a las magdalenas será mucho más fácil sacarla, pero si no lo habéis hecho como yo tenéis que esperar un ratito a que se congele un poco los bordes y después ya con un cuchillo os lo podéis sacar perfectamente. Y ya podéis disfrutar de vuestro bocadito de yogur helado, de verdad, es que no sé qué nombre ponerle. También podéis comeroslo con una galleta, lo ponéis encima y así también no se os derrite a los dedos, aunque como veis a mí eso la verdad no me importaba mucho. La siguiente idea es también algo súper súper fácil y que tardáis dos segundos literal. Lo primero que vamos a hacer es coger un trozo de pepino y lo vamos a partir en tiras. Vamos a meter todos los trozos en un bote de cristal que tengamos vacío y después en el bote vamos a añadir más o menos unos 20 gramos de aceite de oliva. Ya esto según si os gusta más el sabor del aceite podéis añadir más o menos, eso también es cuestión de vuestros gustos. Y después añadir unos 50-60 gramos más o menos de vinagre de manzana. De nuevo, si no os gusta el sabor muy intenso del vinagre podéis añadir también un poco de agua para como rebajarlo un poco. Añadimos también un poco de sal, un poco de pimienta y un poco de ajo en polvo. Lo agitamos para que se mezcle todo bien y lo dejamos en el frigorífico para que esté bien fresquito y ya está. Literalmente es eso y está delicioso. Y además cuando os acabáis de comer el pepino podéis utilizar esa mezcla de aceite y de vinagre que queda en el bote para una ensalada, por ejemplo, porque aquí no se desperdicia nada. La siguiente idea es algo también muy sencillo y seguramente no sea nada novedoso, pero la verdad para mí sí y es una combinación que a mí me encanta. Vamos a coger una manzana y le vamos a quitar primero el corazón y una vez que se lo hayamos quitado vamos a partirla en rodajas. Con esas rodajas vamos a formar como si fueran sándwiches de manzana, por así decirlo. Entonces vamos a echar crema de cacahuete en la mitad de las rodajas de manzana. Por encima vamos a echarle un poco de muesli para añadir ese toque crujiente que a mí me encanta. Podéis utilizar el que tengáis, si tenéis alguno que hayáis comprado o si lo habéis hecho vosotros. Si queréis yo os dejaré en la cajita de información el muesli que yo suelo hacer. Y por encima ponemos la otra mitad de las rodajas de manzana para formar el sándwich. Sé que es algo muy básico pero no sé, supongo que yo es algo que todavía no había descubierto. Si sois como yo que la manzana no es como vuestra fruta preferida, no sé. A mí la verdad me da mucha pereza comerme la manzana por sí sola. Pero mezclándola con dos de mis cosas favoritas que son la crema de cacahuete y el muesli crujiente. Es como elevarla a otro nivel. La siguiente receta es un pan de queso y si habéis oído bien un pan de queso. Yo descubrí esta receta en el Instagram de Carmen de Thinking Healthy que os lo dejaré en la cajita de información. Y cuando yo vi que juntaba dos de mis cosas favoritas, el pan y el queso, dije... ¿Dónde ha estado toda mi vida? Solo vamos a necesitar 30 gramos de almendras bien molidas. Después 150 gramos de mozzarella de esta que viene en loncha. Un huevo, ajo en polvo y sal. Lo vamos a triturar todo bien con la batidora. Después lo vamos a poner en una bandeja de horno con papel de horno y lo esparcimos muy bien para que quede con un grosor fino. Y después lo metemos al horno a 180 grados durante 15 minutos. Básicamente hasta que esté bien doradito lo sacamos del horno y lo partimos en cuadraditos o en realidad en la forma en la que queráis. Y ya lo tendríamos listo para cogerlo y ponernos a ver nuestra serie favorita. La siguiente idea son unas bolitas de chocolate que son perfectas para esos días en los que te apetece chocolate, pero no solo chocolate, sino montañas de chocolate intenso. Lo primero que vamos a utilizar son 200 gramos de judías blancas ya cocidas. Os juro que no le da nada de sabor, pero le añade una textura muy rica. Después vamos a necesitar 100 gramos de dátiles, 50 gramos de cacao puro desgrasado, un poco de canela. Y aquí sí, porque los dátiles ya le añaden un toque dulce, pero si veis que no es suficiente, yo siempre le añado una cotita más de edulcorante para que sea más dulce aún. Pero bueno, eso como siempre, al gusto, ir probando la masa y ya veis si le añadís más o menos. Después lo trituramos todo muy bien hasta que quede una masa que podamos manejar. Añadimos un puñado de nueces partidas en trocitos y lo volvemos a mezclar con los dedos para que se integre bien en la masa. Y después ya empezamos a hacer bolitas. Si queréis también la podéis bañar en un poco de chocolate negro derretido, pero a mí la verdad me dio pereza. Y eso sería todo básicamente. Las metemos en el frigorífico para que estén bien fresquitas, que a mí personalmente es como más me gustan. Y a disfrutar. Y la última receta, y creo que esta posiblemente sea mi favorita de todas, sobre todo ahora para el verano, son unos helados de plátano y de crema de cacahuete. Vamos a necesitar un plátano, unos 5 o 6 dátiles, tampoco son necesarios muchos, una cucharada grande de crema de cacahuete, un chorreón de bebida de avena o la leche que utilicéis normalmente, aunque después añadiremos más. Mezclamos todo esto muy bien hasta que quede con una consistencia bastante líquida. Después añadimos un poco de canela. Y una vez que lo tengamos todo bien mezclado y tengamos la consistencia líquida que queremos, vamos a añadir unos trocitos de chocolate negro. Y lo volvemos a mezclar con una cuchara. Y después ya vamos a echar esta mezcla en los recipientes que tengamos para hacer helados. Yo esto la verdad los tengo desde hace, ni siquiera recuerdo cuándo, pero hace un montón. Yo los compré en Amazon, la verdad no me acuerdo cuáles fueron. Pero intentaré buscarlos a ver si lo encuentro o si no os dejaré una opción parecida en la cajita de información. Por último vamos a añadir un puñado de almendras laminadas en la base, los cerramos con la otra parte del helado y los metemos al congelador. Y os juro que está buenísimo, de verdad. Creo que es la perfecta combinación de plátano y crema de cacahuete. Sinceramente yo creo que me voy a pasar todo el verano haciendo estos polos. Y eso es todo, espero que os haya gustado un montón. Recordad que todas las recetas os las voy a dejar en la cajita de información para que las tengáis más a mano. Yo la verdad normalmente no soy mucho de comer snack, pero ahora que paso más tiempo en casa es como... Es inevitable. Así que nada más, espero que estas ideas os hayan servido de ayuda o de inspiración. Y poco más por mi parte. Que recordad que le podéis dar a me gusta a este vídeo que apoya muchísimo al canal. Y os podéis suscribir también aquí abajo. Muchísimas gracias por verme una semana más. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.